Ok. Y compartimos. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Vamos a empezar con los últimos temas, que ya es la parte de seguridad. Y con eso vamos a empezar con lo que sería el protocolo de 802.11, o lo que es lo mismo Wi-Fi. Todos nosotros ocupamos Wi-Fi en nuestra casa. Pero ha habido diferentes estándares que están englobados a la parte de Wi-Fi. Y si tuvieron una infancia hermosa, ocupaban la Wi-Fi de otras formas más bonitas. Así que, primero, el Wi-Fi permite crear redes inalámbricas a partir de la norma de IEEE 802.11. Su alcance varía de una máquina a otra y va dependiendo del tipo de protocolo, la velocidad y el alcance que se tiene. ¿Sí? Entonces, esta tecnología es más utilizada por diferentes equipos. Ya hoy en día, la gran mayoría de todo lo que tenemos está conectado a una red Wi-Fi. ¿Sí? Y existen dos modos de acoplamiento de la red Wi-Fi. El modo HACOC. Y de este modo, no necesitamos un punto de acceso que se encargue de la gestión de la red. Aquí cada miembro de la red retransmite la información que reciba a otros miembros. Este tipo de modo, si alguno de ustedes tuvo un PlayStation portátil o tuvo un Nintendo, un Game Boy, y se conectó a una red inalámbrica con sus amigos, hizo una red HACOC. Así que, pregunta del millón, ¿quién tuvo un PlayStation? ¿SP o PlayStation? El PlayStation portátil. Yo. Sí. ¿Y jugaron con sus amigos con él? Sí. ¿La 3DS cuenta? ¿Mande? La Nintendo 3DS cuenta. La Nintendo DS podía, este, descargar juegos mediante red. Exacto. De una Nintendo a otra. Esa es una red HACOC. ¿Por qué? Porque se compartía la información de forma inalámbrica. ¿Sí? Y para aquellos que tenían muchos dineros. O pocos dineros. Porque los que tenían un PlayStation tenían que haber comparado o integrado una batería Pandora. ¿Alguien recuerda qué era eso? La que se usaba para hackearlo, ¿no? Exacto. Y el otro modo es el que utilizamos a diestra y siniestra, que es el modo de infraestructura. Ya que está centralizada en un punto de acceso. En pocas palabras, su modem. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es administrar ese punto de acceso para empezar a vincular qué información es la que va a navegar, con qué ancho de banda, quién se puede comunicar, bajo qué estándar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un firewall y vamos a tener los diferentes medios con los cuales nos vamos a poder comunicar de forma inalámbrica. Lo que más tenemos siempre son los routers o los puntos de acceso y luego tenemos las tarjetas Wi-Fi. Y aquí es donde es muy importante. Aquellos que andan hackeando cosas que utilizan Kali Linux. Para que puedas hackear una red, necesitas una tarjeta específica. ¿Quién me dice? ¿Qué debe de tener esa tarjeta de red? Pues la capacidad de conectarse al Wi-Fi, ¿no? No. El modo monitor, ¿no? El modo monitor o que pueda capturar paquetes. Todas las tarjetas de red inalámbrica se pueden conectar a cualquier red, pero eso no significa que pueda capturar paquetes. O sea, el modo monitor, que es lo que nos acaban de decir ahorita. Así que aunque ustedes tengan la última computadora gamer de su última generación, que tiene lo mejor sobre lo mejor dentro de lo mejor, no necesariamente van a poder hackear redes. Aunque tengan Kali Linux. Porque necesitan que su tarjeta de Wi-Fi sea monitor o capturadora de paquetes. ¿Vale? Ahora, esa tarjeta por lo regular o está en USB, un PCI o un PC MSIA. ¿Sí? Ahora, dependiendo de esa tarjeta también viene el protocolo, el estándar, la velocidad, el ancho de banda y cómo se puede comunicar. ¿Sí? Porque lo más común es que utilizamos la 802.11G y la 811.B. Que son las que se encuentran ahorita, pero no es cierto. Porque tal vez alguno de ustedes es, señor Billetes, y estuvo buscando una Wi-Fi 6. De router inalámbrico. Específicamente, tal vez se compró un Huawei. Como este. Y ahí dice 6. ¿Alguno tiene uno de esos? ¿Ahora va a salir que nadie compró una de esas cosas? Es que haga de cuenta que ahí sí depende de tecnologías obsoletas. ¿Cómo, cómo, cómo? Haga de cuenta que ahí sí depende de tecnologías obsoletas. No, pero de los que tienen ahí en su cuarto arreglado a las cosas para que realmente tengan internet para ustedes. ¿A poco nadie? Es un cable de 30 metros. Uf. En una USB para internet, profesor. Uy, todavía más. Bueno, la cuestión es de que si algún día compran una de estas cosas, van a encontrar que estas cosas manejan dos tipos de redes. Primero, maneja los 3,000 megabits de velocidad. Y lo segundo. Aquí está. ¿Qué dice? 2.4 y 5 gigahertz. ¿Son esos modems donde puedes modificar lo que le llega a cada conexión? Así es. Por eso es un gestor. Un punto de acceso. Entonces, todos nosotros, cuando tenemos una Wi-Fi 5, nos conectamos a la de 2.4. Y todos los que son anteriores a una red de protocolo Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, etcétera, etcétera, hacia atrás, son 2.4 gigahertz. Hasta hace poco que empezó el nuevo estándar, que es Wi-Fi 6, empezó los 5 gigahertz, que te ofrece una mayor velocidad, porque ahí es donde viene el estándar de conexión. O sea, que si yo tengo 5G, automáticamente es Wi-Fi 6. No. Una cosa son las 5G, que esas son redes inalámbricas de celular o móvil. Y otra es la Wi-Fi. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cómo puedo saber si tengo Wi-Fi 6? ¿Sencillo? ¿De qué depende? Te dice que tiene Wi-Fi 6. Ajá. Más bien, puedes ver las conexiones en tu celular y ahí dice. Y ahí dice cuál es. Exacto. Si ahorita en su celular ahí les dice, ¿La red del vecino a cuál velocidad va? Por eso le estoy diciendo. Por lo regular ustedes, la más común es la 802.11G y la B. Pero antes de eso, pues obviamente, aquí dice, la 802.11B permite una velocidad de 11 megabits y la G permite 54 megabits. Entonces, si se dan cuenta, es una enorme diferencia. 300 megabits a 54 megabits. ¿Sí o no? Sí. Luego vino la G+, que alcanza 108 megabits. Esta todavía comprende en el estándar 5. ¿Sí? Obviamente existieron antes la A, que es lo que les dejé como tarea, que checaran cada uno de los estándares, las velocidades. Y aquí está. La norma A, que ya en este momento ya no es compactible. Ahora, también ahí va a depender el alcance que tenga cada una de estas redes y cómo las vamos a poder identificar. Ya que van a tener un SSID, que es el nombre de la identificación de la red. Que es lo que habíamos comentado hace muchísimo tiempo. De que es por eso que cuando ustedes adquieren su modem con Telmex, todos dicen infinitum. Todos los de Easy, todos dicen Easy. Todos los de Total Play dicen Total Play. ¿Sí o no? Porque ya tiene por definición un identificador de la red. Entonces, ahí es donde va a importar cómo es ese identificador de la red para saber a cuántos metros se puede extender esa conexión. Y aquí algo muy importante. La red con el estándar de Wi-Fi 6 es más rápida, pero abarca menos distancia. Entonces, tiene más potencia en cuestión de velocidad de red, pero abarca menos distancia. Recuerden que no podemos tener todo. Siempre pasa algo. Es como la 5G también. Sí. Y ahí es donde vienen los protocolos de cifrado que se manejan para las redes Wi-Fi. Y se los dije, algo que deben de entender que es cuando tú pones tu red Wi-Fi, no es solamente para que te deje acceder, sino realmente esa red está cifrada. Entonces, la contraseña no solamente es para que puedas entrar, sino que puedas también leer la información. Los primeros protocolos de ciframiento que se estuvieron ocupando fue el WEB y el WEPA. Y es lo que habíamos comentado cuando empezamos a ver el cifrado DES. El protocolo WEB se empezó a ocupar con el algoritmo DES. Así que fue de los primeros que se estuvieron ocupando para los modems históricamente. Y por eso habíamos comentado que cualquiera de ustedes podía con su celular hackear la red. ¿Por qué? ¿Por el número? ¿De qué? De dígitos. ¿Cuántos eran? Ocho. Ocho. ¿Y ya? ¿Por qué? aquí es donde nos muestra cómo es que se empieza a meter el protocolo. Dentro del modelo OCI, en el estándar 802.11, específicamente en la capa de enlace de datos, es donde se encuentra que se utilice la contraseña. Esa contraseña es para poder tener los datos cifrados. Entonces, todo lo que se encuentra en una red, sea con web o WEPA o WPKCS, ahí es donde aparece ¿qué? Pues todos los que se encargan del cifrado. ¿Y qué no entiende Eli? No, profe, no es que no entienda, es que siento que está hablando del verbo en japonés des, entonces me confunde. No, ese no. Es que, pero sí lo conoce. Sí, pero ese no. El verbo des, pero siento que está hablando de eso, pero no, 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 nada más era por eso. Es cifrado. Es que parecía que está hablando del verbo, pero no, solo eso. Entonces, aquí es donde vienen las buenas, las malas y las peores. ¿Qué estándares manejamos actualmente en cuestión de seguridad para las redes Wi-Fi? Ahorita se maneja el WPA3. Aunque próximamente ya también se va a modificar, ¿no? Pero bueno, históricamente empezamos con web y aquí nos lo dice lo más habitual en la Wi-Fi doméstica y es una autenticación con base PSK y aquí lo dice que es una clave compartida previamente. Hoy en día seguimos ocupando una clave compartida previamente. ¿Qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando ustedes tienen su celular no les aparece comparte el QR para la clave de red. O nadie ha hecho eso y todos son malos y no la comparten. Sí sale. Para que puedan acceder a cualquier red de las que existe y hoy en día se sigue ocupando el PSK. Sí. ¿Dónde no ocupan PSK? ¿Dónde? Piénsenle porque en algún momento se conectaron a esa red o esas redes en la del metro y la del metro pues ni tan abiertas porque te dice ve este comercial o nos quedamos con tus datos. Paula Rojas. Sí o no? Y los que se conectaron a la red de Infinitum no les pide el usuario y contraseña de Infinitum. O el teléfono o el correo con el que estás registrando. Exacto y te dice gracias por tus datos ¿No? Entonces por eso les digo el más habitual es el PSK y ahí es donde viene. Una red web PSK dispone de una contraseña conocida por todos y cada uno de los clientes que se conectan a la red Wi-Fi. Es la configuración más utilizada. Después vienen los tipos de cifrado. Se utiliza T, K, I, P y A es actualmente. Es por eso que habíamos dicho que los protocolos de hoy en día de la red de Wi-Fi pues son diferentes y es por eso que su celular no tiene la capacidad para poder romper ese tipo de cifrado. Sí. Pero entonces pregunta del millón ¿Por qué con Tali Linux sí puedo hackear la red? Porque Linux es Dios. No. Piénsenle, piénsenle. Pues porque AES es simple, ¿no? No. Recuerden que les dije actualmente se ocupa AES-256 y tampoco tenemos poder computacional para romperlo por fuerza bruta. ¿No? Pues es que si es abierta pues... No, no, por eso cuando tú ocupas Linux y siempre cuando tengas una red bueno, una tarjeta de red que pueda capturar paquetes lo que hace cualquier persona común y corriente es que siempre te conectas a una red y pones tu contraseña ¿Sí o no? Sí. Y luego le das guardar contraseña y ya nunca más la vuelves a poner. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora imagina que yo tengo una computadora con Kalini Linux con una red con una tarjeta que es capaz de poder capturar paquetes. Entonces escaneo las redes que tengo a mi alrededor y me detecta que hay una persona conectada a la red X que es lo único que tengo que hacer. ¿Capturar el paquete de la clave? Capturar el paquete de la clave. ¿Pero cómo lo voy a hacer para capturar el paquete de la clave? Pues muy sencillo pongo un nombre de en medio o sea me conecto a tu modem primero mando un pin si me regresa el pin significa que puedo conectarme a tu modem entonces si puedo conectarme a tu modem puedo decirle saca esa persona y te saco ¿Qué vas a tener que hacer? Volver a conectarse ¿No? Pero eso es spoofing ¿No? ¿Que suplantar? No yo no me voy yo no voy a suplantar como ya te saco y tengo un capturador de paquetes tú tienes que volver a ingresar la contraseña ¿Sí o no? Sería como un mini de negación de servicio ¿No? Ajá entonces como tú la tienes que volver a colocar cuando te conectes la pones gracias por la clave Adiós ya tengo tu reta Eso es lo que se hace ¿Por qué? Porque como puedo conectarme al modem hay una obviamente hay un comando para sacar para desconectar terminales porque al final tu computadora que se conecta es una terminal ¿Sí o no? Sí Y lo único que tengo que es capturar el paquete de la contraseña y va a ser el primer paquete que se va a enviar cuando te quieras volver a conectar ¿Sí o no? Sí Así es como lo hacen ¿No nos quiere enseñar Kale Linux? Está en YouTube ¿Y pones más la contraseña? No pues ahí te pones hasta que veas que realmente se haya conectado porque puedes otra vez tienes un capturador de paquetes puedes monitorear y te va a decir que se conectó Lo que puedes es agarrarlo mientras estás jugando un juego en línea se va a enojar se va a querer volver a conectar y así rápido sale Pues yo no necesito saber que está jugando en línea simplemente con que te desconecte vas a quererte conectar ¿Sí o no? Se vuelven muy dependientes Ahora y aquí te lo dice web es el cifrado bastante débil ¿Por qué? Porque es des después se cambió por TK y P que es muy similar después de ese se dieron cuenta que no servía y es por eso aquellos que estén más o menos viejitos o recuerden por eso las aplicaciones que era para poder hackear redes te decía que con algunos Infinitum sí se podía y con otros no ¿Sí? ¿Por qué? Porque con los que sí se podía tenían este cifrado con los que no se podía pues es este cifrado Después de eso se cambiaron todos y ya empezó el WPA2 específicamente con AES y es el que se ha mantenido ¿Sí? Entonces lo que tenemos son redes abiertas ¿Cuáles son las redes abiertas? La del metro la del metrobús Ahora ¿Por qué te dicen que no te conectes a redes abiertas? Porque no hay cifrado Así de sencillo Al no tener una clave significa que no está cifrada significa que toda la información que está navegando por esa red cualquiera la puede ver Entonces por eso se les dice a las personas que no utilicen datos bancarios en ese tipo de redes porque el número de cuenta el paquete donde estás haciendo el pago todo se traspasa tal cual como es Otro ejemplo de ello es lo que ustedes utilizan en WhatsApp 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 les dice que tiene un cifrado extremo extremo ¿Eso qué significa? Pues que solamente los que los que tienen la conversación tienen las llaves para poder cifrarlo ¿No? ¿Y qué crees que pasa con la información que va por la red? ¿La cifrada? No Por eso dice extremo extremo yo nunca dije que era el canal Porque precisamente como son personalmente es drive Exacto O sea que yo podría interceptar los mensajes de una persona en la misma red Porque el cifrado es extremo a extremo Ahí te lo dice si lees los términos y condiciones así lo dice Es puro marketing No no es marketing Estoy ocupando un cifrado y la información es segura en tu teléfono Que tú no lo leíste es diferente ¿Estamos de acuerdo? Con los datos móviles ¿Qué pasa? ¿Están cifrados? Por eso Otra vez están cifrados en tu teléfono Entonces estoy cerrando a tu teléfono Pero cuando tú mandas imágenes videos conversaciones Ahí no están cifrados Cuando se envía ¿No? Pero cuando llegue al otro teléfono ya se cifra Entonces yo no te mentí Por eso dice extremo extremo ¿Estamos de acuerdo? Por eso todos se quisieron pasar a Telegram Así es Telegram realmente cifra todo el canal de comunicación O sea que el extremo extremo no sirve para nada Pues sirve para que no te estés quejando Nada más es para taparle al ojo al mencho Es una cortina de humo Tecnología para mensos Pero todos lo ocupan Por eso todos somos Entonces Esa es cuestión de redes abiertas Luego empezamos con web que era de 64 que ya lo habíamos hablado Luego empezó el web de 128 y luego ya murió Después empezó a aparecer el WPK CS con TRIP y con AES Se volvió a repetir con TRIP en el WPA2 pero no fue muy seguro Así que se cambió de nuevo por AES Y es lo que tenemos actualmente Por eso es el estándar 3 Si Y aquí está la parte de lo que les decía las velocidades La norma 802.11 De las primeras tenía 2 megabits de velocidad A una frecuencia de 2.4 GHz con un ancho de banda de 22 MHz y alcanzaba 330 metros en 1997 Pero ¿El alcance de 330 metros es en cuanto a radio o en cuanto a qué? Sí Aunque otra vez dependiendo del tipo de antena recuerda que eso ya es la construcción de la antena hay antenas que son omnidireccionales o sea para todos lados y antenas unidireccionales de un solo sentido o bidireccionales de dos sentidos eso ya depende de la construcción de la antena Y también de dónde estén las terminales o sea por ejemplo si yo tengo muchas paredes aunque sea en una distancia relativamente corta pero si son muy gruesas puede que no me lleguen Ajá Igual si transferencia de otros Luego empezó la A 54 megabits y podía manejar otra vez 5.4 de ancho de banda con un alcance de 390 metros en el 99 Después de ello la B 11 megabits hasta 6 megabits 2.4 ¿Se dan cuenta otra vez? 2.4 con 22 a 460 la G 54 megabits a 2.4 460 sigue siendo 2.4 La N que son las que se manejan hoy en día te alcanza en promedio de 100 2.4 y 5.4 que es el estándar Wi-Fi 6 entre 20 o 40 megahertz y puede llegar a 820 metros de distancia siempre y cuando sea un buen modem y una buena antena como por ejemplo todas las que se implantaron en el Zócalo son buenas porque tiene capacidad de aproximadamente 300 usuarios conectados y también las que se pusieron alrededor de la Ciudad de México que les ofrece la Wi-Fi gratis son buenas antenas no crean que son de de esas de 2 por un peso de China si les queda cara porque hubo una época en la que de repente solo se usaba la frecuencia de 5.4 no apenas se empezó a utilizar la de 5.4 ah es que creo que una de las diapositivas decía si apenas se empezó a ocupar la de 5.4 por lo regular todas eran 2.4 apenas empezó el cambio tiene poco va vale alguna otra duda y la última la hace que ya alcanza 6.93 gigabits o sea ya estamos hablando casi lo que manejan las velocidades de fibra óptica si entonces cuando por ejemplo ustedes compran alguno de los modems que se encarga que tienen ah es que tiene inteligencia artificial porque los han visto si o no o no han visto no a poco no han visto los comerciales que aparecen en youtube no como que inteligencia artificial no 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 es para optimizar este la la carga de las de los paquetes exacto es para optimizar la carga de paquetes ahí no vienen imágenes 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 modem bonito estos no los han visto o no han visto los gamers de como 12 antenas si todos los últimos los de última generación ya se incorpora con un chip ah se salió con un chip de inteligencia artificial que sirve para exactamente ve el leggiñoso que es para poder optimizar los paquetes por eso la velocidad aumenta porque como ya te optimiza qué tipo de paquete pertenece a qué dónde está qué y qué pertenece a dónde pues aumenta las velocidades no mejora el procesamiento se quedan mucho con esa parte de ya porque por ejemplo también estas cosas muchos de estos ya tienen inteligencia artificial de los de huawei no me acuerdo cuáles son los que lo traen pero ya hay algunos ustedes se quedan mucho con el mente de cuando hablamos de ya que salga terminator vean tal vez o a fuerzas tiene que haber un robot no y no necesariamente recordemos que la IA va a ser un fragmento de código que va a poder hacer una operación una operación pero de una forma muy 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 buena muy optimizada dudas no hay dudas va vamos con el otro tema que herveros ahora algo que es muy importante dentro de toda la seguridad de redes fue lo que empezamos a ver el día de ayer que son los niveles de autenticación y esos niveles de autenticación ustedes lo han visto a partir de la utilización de firmas digitales o de tokens y actualmente ustedes utilizan tokens ¿dónde utilizan tokens ustedes? para GitHub en GitHub ¿dónde más? hay uno muy obvio en Heroku ¿Qué más? también lo usamos para las votaciones del Poli en las votaciones del Politécnico ¿dónde más? en Twitch para transmitir los tokens son lo que nos va a ayudar a nosotros a poder autenticar que el usuario dice quien tiene que ser si les queda claro o no así como también darles una ventana para realizar ciertas operaciones por un traslado de tiempo originalmente nosotros empezamos a hablar de los tokens para la parte bancaria estamos de acuerdo pero también ustedes empezaron a utilizar los tokens en Steam o no le han dado iniciar sesión y les mandan un token o también en Google de te vamos a enviar un código con IA de te vamos a enviar un código para verificar que tú eres tú los tokens se utilizan demasiado hoy en día y eso viene a partir de un protocolo de autenticación entonces en un entorno de información distribuida o informática distribuida el problema es ese ¿no? que como está distribuido en diferentes servidores ¿cómo sé que tú eres tú y no es alguien que se hace pasar por tú? entonces para eso se utilizan los sistemas de autenticación de entorno de redes locales a partir de procedimientos de inicio de sesión o también llamado Kerberos Kerberos es todo un protocolo que se utiliza para tener servidores que se encarguen de la autenticación de los usuarios ¿sí? se encarga de dar tokens ¿no? así es entonces por eso me gusta esta imagen porque Cerbero es un sistema de autenticación desarrollado por el proyecto Atena del Instituto Tecnológico de Massachusetts en MIT se usa en un entorno de información distribuida de fundación de software abierto y también lo emplean diversos fabricantes de sistemas operativos en red Kerberos proporciona un modo de autenticación de los clientes y los servidores sin necesidad de transmitir información a través de la red con el consiguiente riesgo de que la transmisión implica para la seguridad cuando envías ese token o cuando tienes ese token no estás enviando información sensible lo único que estás enviando es el código que te genera entonces no hay un intercambio de información estamos de acuerdo sobre intercambio en llaves así es y si tú no sabes cómo es mi protocolo de la llave pues a nadie le va a importar qué diablos estés poniendo sí o no estamos de acuerdo entonces algunas dos características auténtica a los clientes cuando necesitan la sesión el logón otros clientes confían en que los servidores de autenticación de Kerberos han sido identificados y los clientes debidamente los usuarios deben adquirir un billete el token desde un servidor de autenticación con el objeto de utilizar un servicio disponible en el servidor determinado y genera un autenticador con la información del usuario para el servidor para que pueda intercambiar dicha información todas las sesiones entre el cliente y el servidor son temporales y ustedes pues lo debieron haber visto en diferentes elementos porque te dice tu operación solamente puede realizarse en los próximos tres minutos el código va a ser válido durante los próximos dos minutos minutos y medio donde más lo han visto representado ha sido con sus padres con la banca en línea utilizando actualmente el NIP dinámico porque te dice que el NIP va a durar con una ventana de un minuto y medio o dos minutos para que puedas hacer la compra ¿sí o no? con la sesión de Banco Azteca ¿qué es lo que pasa con todo ello? ¿por qué es tan importante saber todo lo que estás haciendo? ¿qué estás haciendo y con qué lo estás haciendo? para cuidarnos del robo de información y proteger nuestros datos supongamos que eres un empresario millonario de esos que gasta cinco millones no más porque te da la gana ¿y los demás? Nah aún Nah por eso supongamos que eres uno de esos ricos millonarios empresarios que gasta cinco millones al día no más porque está aburrido mi sueño ¿verdad? Sí pero de repente ves tu nómina y tienes doscientos trabajadores doscientos trabajadores a los cuales le tienes que pagar ¿estamos de acuerdo? Sí y pongámosles que todos tus trabajadores ganan veinte mil pesos doscientos trabajadores por veinte mil pesos ¿cuánto es? Cuatro millones Cuatro millones Ajá ¿Tú qué vas a sentir que de tu cuenta de repente tú sabes que te van a desaparecer cuatro millones porque hay que pagar la quincena ¿estamos de acuerdo? Ajá Y luego de repente ves que se te desaparecieron dieciséis millones Pues checo con el servidor ¿no? ¿Qué fueron los cambios que hubieron los movimientos? Exacto ahí es donde ya te va a interesar como que no se debe haber hecho los cuatro millones de jalón ¿no? Como que debe haber tenido una temporalidad para meter cada elemento uno por uno para saber a dónde está viajando la información ¿Sí o no? Sí Porque pues no va a ser muy bonito que de repente pues se desapareció todo el dinero y así ¿Cómo? Ah pues es que se abrió la sesión y ya ¿Sí o no? Sí Ahora vamos más allá de que tú seas el rico y millonario pongámoslo en lo que hacemos nosotros de programación cada vez que tú estás haciendo en tu jip hop tus commits correspondientes por eso te dio un token para autenticar que tú eres tú el que está haciendo los cambios de operación en el código ¿Sí o no? Ajá Y si no fuiste tú ¿Cómo podemos saber quién fue? Por el nombre del usuario ¿No? Porque cuando se hace un movimiento se registra quién fue el que lo hizo ¿Por la llave privada? Por la llave privada Además de que también debemos de tener cuidado con eso ¿No? Porque se los había dicho la llave que nosotros generamos del SSH es para que la información esté cifrada El token es para saber que tú eres tú el que está haciendo los cambios en el repositorio Porque si por alguna extraña razón alguien adquiere tu cuenta tengo que saber de dónde vino qué hizo cuándo lo hizo y a qué hora lo hizo Porque ahí voy a poder meter auditoría ¿Sí o no? Sí Entonces ya van entendiendo el por qué es tan importante todo eso ¿O no? ¿Sí les queda claro? Sí Cuestiones de seguridad Pues no solamente son cuestiones de seguridad sino que ya son también cuestiones legales Una pregunta sobre los tokens Si este los tokens se tienen que poner o sea específicamente o se pueden como intercambiar automáticamente sin que uno se entere Pues en realidad ahí ya depende de tu grado de programación que es lo que vamos a ver un poquito más aquí abajo por eso te dicen Si el cliente necesita establecer una nueva sesión se debe de obtener un nuevo token El token va a expirar después de un tiempo de un periodo de tiempo Ahí es donde tenemos que asociarlo con lo que nosotros vimos en cuarto con el manejo de sesiones Recordemos que había una opción para manejar un session timeout ¿Sí o no? Sí Entonces yo puedo hacer que cada vez que la sesión caduque se genere un nuevo token o también puedo hacer que como tú no eres quien dice ser no puedas acceder a ciertos elementos o a ciertos privilegios Entonces es por eso que el sistema de Kerberos hace que el sistema se esté haciendo de forma continua una integración de tokens continuos ¿Sí? Entonces obviamente cuando tú incorporas un sistema Kerberos se tiene que hacer una modificación de la infraestructura y se tiene que hacer una modificación de los servidores ¿Por qué? Porque vas a tener un servidor exclusivo que se va a encargar ¿De qué? De ver todos los niveles de autenticación ¿Estamos de acuerdo? ¿Si lo entienden o no? Sí ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Lo que dice aquí abajo Los costos son muy altos Al utilizar este tipo de elementos los costos llegan a ser muy altos ¿Si les queda claro? Sí Entonces aquí viene las claves se establecen cuando los usuarios se registran en persona después de identificarse del cliente con un password y el servidor querberos envió una clave de la sesión simétrica para asegurar la confidencialidad de los datos Esta clave es cifrada con una clave simétrica en ambos lados y el cliente presenta los dos elementos de identificación para la autenticación que es lo que nosotros estuvimos viendo parecido a la programación de ayer donde tengo que ver mis dos llaves para poder comparar que los elementos sean reales y que si pertenecen a lo que tienen que ser ¿Si les queda claro? Entonces las peticiones de los tickets de sesión un identificador de sello H1 y un número aleatorio random para prevenir ataques de repetición se adquiere el token y el servidor envía la clave de la sesión y el random codificados con la clave secreta el ticket de la sesión del destinatario el cifrado con la última clave secreta entre él y el servidor y así se sigue manteniendo y así es como se vería un poquito más abajo aquí tengo el cliente tengo la petición se añade la llave del cliente la dirección y la forma y la forma de validación la forma de validación es el certificado que es lo que empezamos a ver ayer que puedo crear punto key también puedo crear punto cerc que es un certificado una llave y todo eso con una contraseña todo eso pertenece como si fuera a un cifrado asimétrico y lo cifro con un cifrado simétrico tengo las llaves tanto del RCA como de la llave o contraseña simétrica y así es como se va a estar validando que es lo que está haciendo el usuario a donde está entrando si de eso se trata la parte de querberos y como se los dije nosotros lo más parecido a querberos que hacemos actualmente son los JWT token que era un JWT quien me dice Jason Web Token Jason Web Token y que hace autenticar wow ay a poco no me van a decir los que lo están ocupando díganme que hace quita que dice aquí la verificación de la firma los Jason Web Token tienen tres elementos la cabecera del algoritmo el dato que nosotros estamos enviando y la verificación de la firma para saber que quien está haciendo que si entonces estos son muy usados actualmente para toda la verificación de los datos y puedes añadir tantos elementos como sean necesarios si les queda claro y aquí viene entonces todo lo que les estuve enseñando ve aquí está que generes tu cuenta lo que imaginé mira se ve bonito es para la autenticación y ahí es donde se ocupan también firmas entonces eso es lo más parecido que nosotros hemos hecho con de lo que sea un servidor querberos no es como tal un servidor querberos sino eso es lo más parecido nivel bebé vale dudas dudas cuánto cuesta un servidor querberos no tengo ni la más remota idea solo sé que es mucho dinero porque recuerda que tienes que estar considerando que ya son para servicios que están utilizando más de 5 mil usuarios concurrentes y que tienes que estar verificando qué está haciendo cada usuario si lo ves a nivel infraestructura es como si tú tuvieras una aplicación adentro de otra aplicación entonces tu aplicación ya está alojada en un servidor y aparte tener otro servidor que se encarga únicamente de estar checando quién entra a qué hora entra qué hace de dónde lo hace con qué lo hace estamos de acuerdo sí más tu algoritmo que le estés implementando de la generación de los números pseudo aleatorios ¿por qué? porque la firma puede ser tan segura como ustedes quieran recordemos que por eso en los programas ponemos que sea de 1024 o más entonces ahí está gastando recursos ¿estamos de acuerdo? la parte del algoritmo como por ejemplo en el JWT es lo que viene en el header lo que viene en el header es el algoritmo que tú estás utilizando por ejemplo ahí el HS256 un RCA un AES ¿sí? el tipo los datos que vayas a mandar y recuerda que toda esa cadena de datos pues puede ser todo lo que tú quieras porque puede venir el identificador del usuario el nombre del usuario la contraseña el horario la fecha los datos que intercambia ¿estamos de acuerdo? sí entonces si no hay más dudas díganle adiós a la cámara adiós adiós